Música Muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokemon Africanos Vidalot Nos encontramos en Cartago Nova, hemos hecho ya lo de Numancia Hemos ido al Montakel y ha aparecido, yo creo que es el legendario Pero tampoco hemos visto muy bien la forma Y nos han dado como dos misiones, dos zonas para ir Podemos ir a... y... ¿dónde estaba aquí? Y Voxin, o sea a las Islas Baleares actuales O en la otra, por aquí, por aquí, es Gades Vale, esta parece que está más cerca, así que vamos a hacer primero lo de ahí Y vamos a ver, hay que coger un barco, no se han dicho Así que vamos a coger un barco Hay que ir por la... por ahí no Dijo que era por esta ruta Os imagináis que saliera ahora la... La forma regional Por cierto, hay algunos que me estáis diciendo Que capture las formas regionales fuera de cámara Y luego ya le pongamos el nombre Creo que no se puede poner el nombre No, tendría que buscar a alguien para ponerle el nombre Aunque las capture, entonces tendría que buscar a alguien Para luego ponerle los nombres ¿Qué os parece? Captura fuera de cámara a los regionales Y cuando ya se pueda se le ponen los nombres para poder utilizarlo Dejadme abajo en los comentarios qué es lo que os parece Vale, eh... Mientras tanto vamos a seguir Vale, hola ¿Puedo llevar Zimbosin por tan solo? Solo 500 porque es extercio Vale, venga, llévame ¿Y este? ¿Quieres ir a Sagunto? Sagunto, ruta 4 A ninguno Vale Por aquí nada Nada ¡Ey! Por favor Que alguien me ayude Oh, un romano Ayúdame a recuperar a mi hijo Y te recompensaré gratamente Incluso te daría la isla entera Por mi hijo Vale, ¿le ayudamos? Muchísimas gracias por los dioses Venga a mi casa y te explicaré la situación Déjame invitarte a algo Vale No estoy de acuerdo con esto De que hayan asentado la nueva ciudad sobre la antigua Como si no hubiera otras dos islas para construir Pero mira este fanpi ¿A que es mono? Vale, el fanpi está ahí Su entrenador es un tar... Arkeg Vale, aquí nada ¡Ey! Puedo comprar Genial Compramos Hiper Perfecto ¿Y cuántas Super Bowl llevo? Ah, suficiente A ver, más cosas que haya por aquí Que me puedan interesar Súper repelentes Me voy a llevar 10 por si acaso Ahí está Perfecto Ya está Vámonos Vale, contigo he hablado Contigo no he hablado ¿Tienes pinta de ir muy perdido por la ciudad? Toma esto Un éter Guay Espero que si vayas mejor por el mundo ¡Eh! Hay un centro Pokémon Vale, entonces curamos Para si no se puede hacer vuelo y esa cosa Poder volar Vale A ver, el del chiste malo Aquí Recuerda Siempre No, es lo mismo Funtar un follón Que fue un montón Vale ¿Y este? Deberías venir aquí a menudo Para curar tus Pokémon Vale Bien, va, Bros A ver, esta ¿Sabías que antes de los cartagineses Había otras culturas en esta isla? Aún se pueden ver Algunas de sus columnas Y muros de ruidos Algún día Los romanos llegarán a la isla Estoy seguro Mientras tanto Debo resguardar El orden público Estoy seguro De que esta ciudad Tendrá un legado Templar Ya que sobre ella Se han asentado Diversas culturas Espero sinceramente Que no se convierta En una isla De borrachos Madre mía Vale, pues no sé Si se invita esta o no ¿Hola? Y vos es una ciudad Un poco atrasada En este mundo A ver si llegan esos romanos Y la actualizan Y es un terreno Este terreno sagrado No puede Vale, por ahí no puedo pasar Está No, aquí no está Ah, está la casa de esta Gracias por venir Me llamo A Serat Verás Estás en la toma de Cartago No, un general llamado Magón Ha venido aquí A refugiarse de Roma El problema es que ¿Eh? Es que es que no Es que Me sobra un es que Ha decidido llevar a mi Hijo al templo Para sacrificarlo al alba Y así obtener el favor De los dioses Por favor, salva a mi hijo Es solo un niño Magón tiene una gran escolta No podrás con todos Para ello He contratado A los luchadores Íberos gladiadores No se han perdido Por las cercanías Creo que uno está En una isla vecina Otro por la ruta 7 Y hay uno por Gades Los encontrarás cerca de costas Porque estarán intentando venir Ve con ellos Y tráelos Vale, bien Nos han dado otra misión Y uno ha dicho Que está por las islas estas No, que no sé Por qué Habrá que hacer Suf en Tofte Para buscar isla ¿Vale? A ver ¿Por qué no? Vale ¿Qué quieres? Oye Me han contratado Un tal Aserath Y me han dicho Que es por aquí Pero no sé dónde Cómo Y ha enviado ella Pero si no tienes pinta De matar un Cutiefly Déjame enseñarte Hostia Espérate Porque encima nos luchan Vale Un Ruflet Cambio Y sacamos a Coco Oye, tal 26 Cuidado, eh Uf Me ha soltado un Crítico encima Chispa Perfecto De un golpe Ahí está Bien Y recuperamos algo Vale Bimba Contraataque No, no quiero Contraataque ahora Un Nospas Vale Gazo Voy a ver si lo hago Retroceder Eh Cabeza Hierro Toma ya Venga ya Me tenía que paralizar Maldita sea Lo retira Un Pidove Se lleva el cabeza Pidove Vamos Ah, no te paralices No te paralices Subimos el ataque No vaya que te llevas Vale Vale No Spas Eh, venga No cambio Sigo Cabeza Hierro Se daña Me queda paralizado No me haces El chispa Casi que no me hace Se mata Porque llevo el casco dentado Genial Vale Pues ya está hecho Se ve que no eras tan débil Quizás te subestime No soy bueno Prediciendo Igual Por eso he venido A la isla pequeña En vez de a la grande Debería probar En la otra Vale Esto es una Un restaurador Genial Vale Esto está bien Pero no sé Cómo vas a ir por las islas Estas Vas a echar un ojo A ver qué hay Eh, ¿para qué se sale? Pues si Esto es la ruta Esta 6 otra vez Vale Vale Por ahí Eh, objeto Restaura todo Genial Vamos por aquí Y aquí que hay Vale Primer Pokémon Que nos aparece Goldeen A ver Me interesaría Lo otro Espera Vamos a investigar Primero Así que lo primero De todo Vamos a meterle El super repelente Que paso el comprado Venga Vamos a echar un ojo En esa isla Se podría hacer Por aquí tampoco hay nada No ¿Y es dónde va? A Sagunto, tíos Vale Eh, me metí sin querer Vale Y por aquí se sale Pues yo quería capturar aquí Espérate Quiero capturar aquí Vale, repelente Perfecto No, salimos Nos ha salido el primero Vamos a ver qué hay por la hierba Segundo Pokémon que nos aparece Un Nospas Que podría ser muy interesante Vamos a darle a huir Capar sin problemas Eh Voy a cambiar Ostin, tenía que haber ido a curar No curaba Maldita sea A ver Tercero Y el que puedo capturar Es un Vale Nospas Bien Voy a tener unas drenadoras De principio Bloqueo No puedo escapar Cuidado Vamos a intentar capturarlo A ver si se captura la primera Eh Voy a lanzar la Super Ball Bien Genial Se ha capturado la primera Bien 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 Vale Tenemos un Roca por ahora ¿Quieres ponerle un mote? Sí A ver Alguien ha pedido para un Roca En nada voy a empezar a poner los nombres de los miembros A Pokémon así un poquito más relevantes Así que Vamos a ver Primero seguimos Roca 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 Nada Roca Nada Entonces este sería el nombre de Positón Positón Ahí está Perfecto Positón Hecho Vale No por ahí ni nada Vamos a hacer surf Vale Por ahí nada Esta es la isla grande Ahí no está Perdón La casa de quien es Ah Esta es la historia No lo sabía Y Voxing Actual Ibiza Fue una ciudad fundada por los cartagineses sobre el 2006 a.C. Por el general Magón La primera gran urbe de las Islas Baleares Ya que las otras tenían culturas aún muy rupestres y primitivas Esto cambió tras el proceso de romanización En el que se fundaron ciudades como Palma Vale Por ahí nada A ver Por ahí hay otra salida Espera Esto que va Ahí hay otra salida Demasiado rudo todavía Espera Y por aquí es por donde he venido Espera Hay como otra salida ahí Espera Creo que para abajo hay como otra Vale Esto no sé qué es No solo un Barbot Y el Balazo Hasta luego Vale Hay otra isla Ahí hay Objeto Vale Más Pokémon Poliwad Vale Y aquí Vale Hiperpoción Genial Me gusta Me gusta lo que nos está saliendo por aquí A ver Seguimos Seguimos Creo que voy a poner repelentes Porque si no aquí vamos a estar todo el día A ver Mochila Superbol no Super repelentes Sí Perfecto Vale Hay como otra isla Ahí Y este tío que es Ha habido unos desprendimientos en la hueva Vuelve más tarde Vale Por aquí no puedo Se sale Vamos por la Cartagonova Vale Puedo ir por ahí Así que podría haber ido por aquí Vale Pues entonces vamos por Cartagonova Por aquí Genial Está repelente Y salimos No quiero más Vale Está guay Pues desde Cartagon Podría haber ido Maldita sea Vamos a curarnos Bien 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 Nos curamos Lo primero del todo Perfecto Y nos vamos Ey Espérate Vamos a ver el Pokémon Que no lo he visto Vale PC de alguien Vamos a ver Pokémon Y ¿Dónde estás? Aquí Vale Datos Tierra Robustez Perfecto Evita que el rival Pueda ser de mitad De un solo golpe Sube La defensa especial Bajando el Ataque especial No sé Vale Bloqueo Lanzarrocas Onda trueno Y pedrada Vale Me vienen bien Me vienen bien Los ataques también que tiene Vale Bien Vámonos Vamos a ver Que encontramos por aquí Vamos entonces A la otra parte Por aquí Vale Ruta 7 Aquí sigue habiendo El Uy hay uno para luchar El regional también está aquí En esta zona A trabajar luchando A ver Solo tiene uno Hunter Uff Hunter Uff 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 Coco Debería ser A ver Yo creo que puedes hacerlo Mordisco Mordisco Ahí está Hunter Fuera de un golpe Perfecto Bien 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 Ya está A perder Pues entonces Me iré a dormir Vale Aquí Vamos para Eso que es Un ponita raro ¿Qué tú que eres? No sé Un poco raro eso No sé si es un ponita normal O que aquí hay forma Hace poco nos llegó Un ponita de unos númidas La verdad es que es precioso Vale Tienes el ponita ese Hey Tengo un problema ¿Podrías ayudarme? Vale Tengo un contacto Pero vive en una tienda de campaña En las montañas de esta ruta Me de un fardo para los mutlas Reclámaselo por favor Para llegar a su tienda Deberás escalar una colina Pero en Numancia No saben cómo hacerlo Deberías pasarte por allí Para empezar Tienes una nueva misión Vale No Pero ya tengo el Misión Cuántas me quedan Reclamar Fargo Ya tengo Porque ya he ido a Numancia Hice lo de los toros Y demás Así que por ahí Vamos Por aquí nada Por aquí nada Hay un objeto ahí En ese lado Está mi lucha A ver ¿Qué Pokémon hay por aquí? Primer Pokémon que nos aparece Slugger Segundo Pokémon Que nos aparece Un Búfara Tercero Y el que puedo capturar Toma ya Sale el regional ¿Qué pasada? Ha salido el regional Tenemos el regional Vale, vale, vale Entregladoras Dale Defensa férrea Bien, bien, bien Bien, bien Mochila ¿Dónde estás? Venga Super Bowl Buah Ni ha intentado Ni lo ha intentado Mochila Es que yo creo que aquí La Honor Ball Uf Casi Hostia Solo va con defensa férrea No sé si va a Hacerme algo chungo ¿Eh? Honor Ball Mmm Vale Va con la defensa férrea No me gusta un pelo Vas a lanzar la Poké Ball Vale Lo que quería era una Poké Ball Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Se agregarán los datos Vale Ahí está Acero Lucha Pokémon Tizona ¿Quieres ponerle un mote? Sí Claro que sí Vale Vamos a ver Creo que para Fakimons Me ha pedido todavía Vamos a ver 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 Al mío que de nombres Hay aquí pedidos todavía Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ese no Ese no Ese no Atrapado Vale Vale, me ha gustado Me ha gustado Bajamos Vale Habrá que luchar con este Fuera Forastero Dos Suablu Uff Vale Un suablu Vale Gazo 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 Neblina Gazo puede Cabeza hierro Ahí está Y retrocede Cabeza hierro Suablu Fuera Perfecto Un Duskull Duskull Coco Y Mordisco Perfecto De un golpe Genial Vale Coco El 26 Y ya está Vencido Me has vencido Te respeto Romano Ay Aquí va a ser La cabaña De este No me gusta La civilización Me queda aquí Arriba mejor Espera Un fardo Ah claro Aquí lo tienes Recibe el fardo Vale Tengo el fardo Entonces ya podía entregarlo Y por aquí Por aquí Por aquí Y pues estaba cerquita También podías haber ido tú Muchas gracias Te puedo dar Uno de mis burritos Que acaban de nacer Este mes Has completado una misión Un Mood Bride Eh Sí Vale A ver Para Mood Bride ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale Vale ¿Dónde está? A este no puedo ponérselo Vale Este sí puedo ponérselo Nombre que le toca Aurora ¿Vale? Aurora Genial Vale Voy a Algo más Disfruta del Mood Bride Vale Voy a curarme Estamos aquí al lado Por aquí Por aquí Y de camino Veo como son los Pokémon Estos que nos han salido ahora A ver Maldita sea Que no soy capaz de llegar Vale Por aquí Nos curamos Vale Genial Y Venga Vamos a ver estos Pokémon Vamos a ver Pokémon Vale Nos ha salido aquí La forma Con robustez Perfecto Me encanta Eh Sube la velocidad Bajando la defensa física O sea Es interesante Aunque la velocidad Es lo que peor tiene Persecución Onda vacío Danto espada Y defensa férrea Y vas por Eh Físico Así que el onda vacío No me viene bien Vale Y el siguiente Tenemos aquí A nuestro burrito Tierra Tiene ritmo apropio Como le gusta Hacer las cosas A su manera Vale Eh Sube la defensa especial Bajando la defensa física Tiene doble patada Pisotón Venganza Y fuerza Equina Podría ser muy interesante Este Pokémon Con la doble patada Y la fuerza Equina Interesante Interesante este Pokémon Vale Venga Vámonos Vale ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Recordemos que esto Es la ruta 7 Y aquí tiene que haber Un tío Para ir Para ir al otro lado Uy había electric Para ir al otro lado A ver No sé si va por ahí Vale Por ahí se tiene que poder ir Por aquí Y también se lucha Ey Mirad no hay un chansi Que cura No fastidie Mi pueblo siempre ha sabido curar A sus enfermos Si me ventes Te curaré a ti también Vale Vamos a luchar contra este Para que nos cure Chansey Chansey Ultra puño Perfecto Ya está Chansey fuera Se acabó Chansey Demostrares tú a Lía Demostrares tú a Lía Eres merecedor De la curación Que eres cura Vale Ahí está Nos curamos Y ya sabemos que por aquí nos cura Es interesante No sé si por ahí habrá algo Este tío tiene que ser El que hay que llevar allí Me han contratado Para una misión Pero de camino Me he dado cuenta De lo bien que se está aquí En la playita ¿Vienes a buscarme? No No pienso ir a menos Que me derrotes Vale Venga Vamos a por este Vale Un Joltit Vamos a cambiar Sacamos a Marvy Picadura Eso lo aguantamos bien Metemos el ruedo a fuego Joltit fuera Peñal Vale Y recupera por completo Pulpys Venga Sebastiana Vamos a ver No saco mucho a Sebastiana La verdad Vamos a meter hidropulso Bien Pinta Hidropulso Vale Perfecto Sebastián No sé en qué nivel evoluciona La verdad Vencido Vale Iré y cumpliré mi trabajo Si es que aquí Lo uno No puede Ni descansar A la sombra De una palmera Vale Por aquí Nada 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 Y por aquí Nada Vale Voy a curarme Voy a ver Que hay por el agua Por aquí Y por aquí Vale Genial A ver Vámonos Vale Por ahí Ni nada Pokémon que había en el agua Tentacool Madre mía Espérate Porque ahora los Tentacool Me van a perseguir Yo solo quiero ver Si se va por aquí Se puede salir por aquí A algún lado Pero va a ser que no Y solo hay Tentacool Persiguiéndonos Me está persiguiendo El Tentacool Que hay algo Un repelente Vale Ya está Ni nada más Genial Vale Entonces esa parte hecha Esta parte hecha Este lucha también Defenderé la entrada Agades Vale Por aquí está Agades Genial Dos Grobley Vale Me puedo hacer daño A ver Si saco a Sebastiana Vale Aguantas bien Perfecto Hidropulso Bien Ahí está ese crítico De Sebastiana Genial Un Pikachu A ver Para Pikachu No tengo un Tierra en sí Así que voy a sacar a Gazo Gazo Mete el Cabeza Hierro Fonda Trueno Me pariza No pasa nada Cabeza Hierro Vamos Ahí está Pikachu fuera Genial Vale Ya está Nuestra ciudad Está muy amurallada No la tomaréis Vale Voy a curarme Estamos aquí al lado Papá Peñal Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vida Y ahora sale otra vez este Maldita sea A ver por aquí Uf Vale Aquí va a haber algo ya Gades Anda Hola Has llegado En el momento justo Tenemos un problema Con estos malditos cartagineses Y necesito tu ayuda Para solventarlo Nuestros rampardos Rompen casi el completo Sus murallas Pero se cansan Y mientras los rampardos Descansan Ellos reconstruyen la muralla Y así llevamos una semana Creo que por aquí cerca Hay una cantera Ve allí Y corta sus suministros Por favor Vale Entonces hay que ir a la cantera Que será la otra parte de arriba Que no estaba ELECTRAID Urimos Venga ya Déjame un poquito Sale un montonazo Del conde Y este ahora Vale A ver Objeto Piedra Agua Genial Y este lucha Los íberos son Los íberos son muy íberos Y mucho íberos Vale Vale Lucio Uf Vale Voy a meter un Drenadoras Primero Ahí está Ah Me paralizo Maldita sea Bueno Me puedo ir curando Genial Voy a meter un Carga Toxic Ay No podía moverme Vale Me retira Pues te vas a enterar Demolición Toma ya Luxio Fuera Perfecto Ala A Frisparrago Vale Para él Es mejor Sacar a Marvy Y metemos El Rueda Fuego Ah Con que no quieres Que te ataque Rueda Fuego Aguantado Aguantado No fastidio Rueda Fuego Wurglipped Fuera Perfecto Cuchillada Noa Tiene 70 Golpe Roca Es que lo suyo Ya sería ir quitando El Golpe Roca Pero Golpe Roca No quiero quitarlo Quiero mantenerlo Por si me hace falta Romper algo Vale Marvy También También Alguien más Sube Nada Me has conquistado Malditos invasores Vale No está cerrado Vale Por ahí se puede Por aquí Debería haber algo Pero nada Vale Yo creo que por ahí Está la cantera Entonces Vamos a ir a curarnos Babros Perfecto Y me voy a quedar En la entrada De la cantera Vale A ver Nos vamos a quedar Aquí en la entrada De la cantera Y Veremos a ver Qué es lo que nos pasa Por ahí Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya saben Dejanme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros Que no se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego